No estamos basificando a trabajadores en la recta final de esa administración. Solo aclararte que estos trabajadores, que tenemos trabajadores, los cuatro sindicatos, Chasaro Pérez, Felipe Carrillo IV, CTM e incluso el Independiente, que tenemos derechos sindicales pendientes por ejercer, de trabajadores que no se acaban de sindicalizar en la recta final del Ayuntamiento. Se sindicalizaron desde hace tres años y que están en el tribunal como sindicalizados desde hace tres años y no se les ha otorgado sus derechos sindicales. Eso es lo que estamos peleando, porque se nos prometió desde hace tres años que se nos daría unos meses después, luego que al año siguiente, luego que a la Navidad, luego que al año siguiente y al final de cuentas, me dijeron antes de que termine esa administración les damos sus derechos sindicales. Pero, si te aclaro, no son basificados a última hora, sino que están basificados desde hace tres años. Simple y sencillamente se nos prometió que se darían los derechos sindicales al final de la administración y ese es el incumplimiento que estamos teniendo.